Justo este día se cumplen siete meses de que se creó el famoso Socavón de Puebla, ahí lo tiene, lo recuerda muy bien. Uno de los eventos más comentados de todo el año por su enorme tamaño y también por los perritos que cayeron dentro, ¿se acuerdan? Bueno, vamos a conocer qué ha ocurrido hasta ahora. Ponle play. Todo inició la tarde del sábado 29 de mayo del 2021, cuando la familia Sánchez Salamigua dio a conocer que un hoyo de cinco metros de diámetro se había formado muy cerca de su vivienda. Para el domingo 30 de mayo, el socavón ya había incrementado su perímetro a 30 metros de diámetro y 20 de profundidad. Pero el socavón no solo despertó la curiosidad, sino también la creatividad. Se convirtió en un punto turístico que los locales aprovecharon colocando distintos negocios. Playeras, comidas, cervezas y hasta el pan conmemorativo fueron algunos productos que se vendían a los turistas. Incluso el grupo Sin Razón, originario de Santa María Zacatepec, creó la cumbia sonidera del socavón. Luego de un par de semanas, el furor había pasado. Sin embargo, no fue hasta el 8 de junio que nuevamente se volvería noticia mundial, cuando se supo que dos perritos llamados Spike y Spey habían caído en el socavón. De inmediato, activistas se movilizaron a través de redes sociales para buscar ayuda, ya que las condiciones del terreno y el clima no ayudaban al rescate. Por fortuna, tan solo dos días después, ambos perritos fueron sacados del socavón sanos y salvos. Pero las buenas noticias serían opacadas la madrugada del 12 de junio, ya que se informó que la casa de la familia Sánchez Aramigua había colapsado. Una casa que se construyó durante cuatro años, piedra a piedra por su propio dueño. Según el último informe, se detalló que el socavón detuvo su crecimiento y su perímetro se quedó en 126 metros de su eje mayor y cerca de 50 metros de profundidad. Sin embargo, se ha abierto una nueva preocupación por una grieta que ha comenzado a formarse. Muy bien, y me da mucho gusto dar la bienvenida a uno de los protagonistas, el héroe que salvó o que rescató a los perritos. Él es Héctor Pimentel, suboficial de bomberos. Bienvenido, Héctor. ¿Cómo estás? Bien, bien. Buenas. Muy buenas. En ese tiempo, no pudimos hablar contigo, pero valdría la pena recordar tu trabajo. ¿Te acuerdas cómo fue? Sí, cómo no. Es una experiencia inolvidable que yo creo que en mi vida jamás voy a olvidar. ¿Cómo fueron las indicaciones que te dieron y cómo trabajaste? ¿Para salvar a los perros? Bueno, pues para empezar, desde las indicaciones, desde la tranquilidad, la paciencia y más que nada la madurez del profesionalismo, del trabajo, porque no era un rescate cualquiera. ¿Qué era lo complicado del rescate? Lo complicado era, bueno, para empezar se estaba cayendo, se estaba cayendo la parte del socavón y era así como que, pues era entrar y a ver si los perritos hacían caso, porque si no, imagínate, tendría uno que ir hasta allá, hasta allá a sacarlos, ¿no? Pero afortunadamente al descender, les chiflé y pues rápido corrieron a mí. Eso facilitó un poquito más. ¿Cómo descendiste? ¿Cómo fue? Es que esa parte no la vimos nosotros. Ok, no, bueno, hicimos un, este, se puso un tripié. Sí. Y se hizo un, hicimos un descenso con poleas y cuerdas. Y ya, pues con ayuda de mis compañeros ya pudimos, este, armar el sistema y ya fue cuando yo ya pude descender. Pero, como dices, se estaba desgajando un poco más el socavón. Ese era riesgo no solo para los perros, para ti. Sí, sí, porque, pues una vez, si hubiese desgajado ahí donde estábamos trabajando, pues yo prácticamente iba, pues sí, me iba a aplastar. Sí. Te voy a preguntar algo que puede ser complicado de responder, pero te lo tengo que decir. Tú estás preparado para salvar vidas, ¿no? Básicamente. Pero, ¿qué sentiste cuando dije, pues tienes que rescatar a dos perros? Híjoles, pues, pues fue para empezar algo impactante que yo nunca creí que me iba a meter. Dije, no, pues cómo meterse a esas cosas y, pues no, no, podemos meter a otras, a otra cosa, más no a un ser humano. Sí. Pero la verdad, sí, sí me impactó mucho, o sea, yo la verdad pensaba mucho en mis hijos, dije, híjoles, yo tengo dos hijos y, híjoles, o sea, pues imagínate. Claro, tú estabas jugando en tu vida y dejando desamparados a tus niños, ¿no? Pero fue muy importante porque todo el mundo volteó a ver, sí, la desgracia del socavón, la familia que perdió su terreno, que perdió su casa, pero esto causó mayor revuelo porque estaban los perros ahí y al final tú te convertiste el héroe de la película. Sí, 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 pues tuve la oportunidad y más que nada la confianza que me dieron mis compañeros, mi jefe, en que pues vas y pues sí, sí, sí. Y ya que bajaste, ¿cómo agarraste a los perros? O sea, ¿les chiflaste, fueron contigo? Sí. ¿Y luego qué? ¿Los ataste? ¿Cómo fue? Bueno, ya les chiflé, corrieron hacia mí, se pusieron a jugar, yo lo que quería era de que vámonos, ¿no? Pero se pusieron a jugar y aquí ya y me acuerdo que metí primero uno a la jaula y no se activó, no se cerró, entonces lo meto y se sale, yo ahí y agarro al otro, lo meto y se sale y digo, ¿qué onda, no? Entonces ya lo agarré al otro, ya que lo meto y que le pega a la jaula y ya que se activa. Sí. Y ya, ¿no? Y el otro pues seguía jugando. Y ya en el otro le hice un arnés para poder sacarlo. Y sí, sí, le hice un arnés, me bajaron las poleas y los conectores y pues ya lo aseguré y pues ya, vámonos. ¿Y luego a ti quién te sacó? Pues ya mis compañeros, ya ya, vámonos. Sí, no, yo recuerdo que lo que es la pared del socavón está muy inestable. Sí. Yo pensaba y quería como subir así, pero no, no pude. No se podía. No, no pude, no, no pude. Héctor, te agradecemos que hayas venido. Sí. Era importante en este momento que estamos terminando el año, que ha sido un año complicado de noticias difíciles, pues también esta noticia, aunque fue muy complicada, tuvo su parte positiva, ¿no? y tú fuiste muy importante en esto de salvar a estos dos perritos y de verdad te lo agradecemos de haberte jugado la vida y poniendo en riesgo incluso a tu familia. Sí, 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 pues sí, imagínense. Que sea un gran año para ti, Héctor. Gracias. Y para toda tu familia. Gracias, sí. Él es Héctor Pimentel, Grupo.